A pesar de que la coalición opositora, Mesa de Unidad, ha reconocido que las elecciones venezolanas no han tenido fraudes, unos pocos manifestantes han salido a la calle en Caracas para pedir el recuento manual de los votos. Queremos que nuestro voto valga, queremos vivir en democracia, ser libres, queremos tener un futuro. Por eso estamos hoy aquí, no nos vamos a ir hasta que nos digan que sí, que nos hará contenido mal, que haremos justicia. La victoria de Chávez en las elecciones, con un 55% de los votos el domingo, amplía su mandato hasta 2019. Varios líderes americanos y europeos han felicitado a Chávez, entre otros los de Brasil, México y Rusia. También ha recibido la llamada del presidente colombiano Juan Manuel Santos.